Venga. Venga. Eh, ya hay pelota. Seguí, lanzamiento, lanzamiento, venga, vamos, vamos. Ahí, venga, lanzamiento. No, lanzamiento. Oye, yo estoy jugando, pero sigo la pelota. Mira, nuestra clase va a ser ambroso, mira. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 80. Vale, rebote, 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 rebote. A mí no me graba, pero mira que es un bajo, eh. Bajo para los debotes, debote. Guillo, cabrón. No sé, que falla con tu culpa, caído. ¡Adiós! ¡Vamos, compañeros!